No, buscan Twitch, M y M players, este men, los Power Rangers de Hacendado y el Megazord ¿Qué? ¿Dónde lo pongo? ¿Pero dónde estás Urko? Yo en la discoteca Incluso si saca un coche M y M players, esto Ander, ¿te sale si alguien más te sirve? Sí, sale un Spiderman haciendo así Te van a seguir, eh Que ya han puesto el evento, que ya han puesto el evento Que ya han puesto el evento Yo lo han puesto, yo lo han puesto ¡Todo listo, todo listo! ¡Tú, Gustafo! ¡Gustafo! ¡Dale a la nave! ¡Venga, aquí estamos! ¡Venga, muchachos! Ahora ya podéis estar cuatro horas esperando en la cola ¿Eh? Que a mí muchas veces me ha pegado con la chancla ¿Quién te ha pegado con la chancla? El Fornite ¡Eh, qué pasó! ¡Oh, yeah! ¡Habéis entrado ya! 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 Estamos hablando con chavales de 13 años De 10 años ¡Habéis entrado ya! ¡Habéis entrado ya! ¡Habéis entrado ya! Ya España ha abierto los ojos Muy bien, chavales Acabamos de llegar al evento de Fornite Aquí he salido yo Que soy el puto líder del equipo Y estoy ultra solo Ah, acaba de aparecer Naruto Digo Boruto Digo referee, tronador ¡Eh, entra, entra! ¡Entra, entra! Y Gustafa Creo que el número 10 de España No sé quién es, pero bueno, venga Morata, sí, es Morata, Morata ¿Qué es esto? ¡Tú qué guapo, qué guapo! ¡Entra, Gustafa! ¡Bienvenidos a la luna! Quedan 38 minutos, chavales ¡Bienvenidos a la luna! En directo Creo que habían puesto queso Iba a estar como Iba ya en los días Iba ya en los días Bueno, vamos a destrozar unos Muchachos Muchachos A mí no me está siguiendo nadie, ¿eh? Es que están muy ocupados con el evento ¡Satisbaldoros! 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 Ahora se destruirá toda forma de vida sobre la isla La mejor capitana de becas de todas las realidades liderará la misión Ella tomará los controles Tú y tu equipo os pondréis a las almas A la imaginada El mundo es todo tuyo Escuchad equipo de armas Paradigma Hoy vamos a acabar con la orden imaginada De una vez por todas ¡Sí! 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 ¡Vamos! Ah no, pero que habrá Que te lo agradecemos Porque nosotros pasamos un poco del tema Lo que pasa es que es verdad Que por querer lo queremos hacer ahora Pero es que yo no puedo O sea, yo no me puedo poner a hacer absolutamente nada En todo el mes Pero que lo haremos Me apetece ponerlo cuqui O sea, toda ayuda a que esto sea más guapo Está bien recibida Vamos ahí, muchachos A disparar Ah, somos, estamos en un En un osito Uno ¡Gustafa! Estamos en el Megazor Que lo regalan ahora Con las... Con las... Bueno, no lo regalan Han puesto un... Ok Joder, el puto Megazor Han puesto un... Sistema de armas preparado Despejad las rocas del camino ¡Ahí va! Hay que seguir rompiendo piezas Rocas del camino Con el club Dice ahora ¿Eso es el club? Que te lo regalan con el club ¿Qué es eso? No Con el club de Fortnite Ah, sí No, yo digo que... Que el Megazor De los Power Rangers principales Los primeros Ahora está para comprar en... Está para comprar el Megazor El que era el Tiranosaurio El Triceratops Y el Volador Y todos estos Está para comprar En lo del planeta Agostini Lo mínimo, sí ¿De coleccionista? ¿Eh? Sí Eh... Han pasado Lo mínimo Apagar la... La pizera Tráela, tráela Eh... Sí, sí Ahora voy Gustafa Que se te oye Cállate No tenemos mucho tiempo Para darle al colisionador Despejate el camino Y os guiaré hasta allí Vale Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sí Nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Muchachos Que hay que cargárselo todo ¡Oh, yeah! Vamos ¡Pulsar, apulsar, apulsar, apulsar! ¡Venga, darle rápido! ¡Bum! ¡Bum! Oye, qué tanques hay ahora De repente, ¿no? ¡Vamos ahí! Hostia puta Nos van a matar, chavales Qué paquetes que sois No puede ser que nos ganan ¡Nos están ganando! ¡No! Subhumer No iríamos a ninguna parte Si no los reparamos Tinta de espadilla Te puede encargar Es el momento de lucirte con B ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Tomar por saco Perfecto Ah, ¿se puede romper eso? A por los tanques A por los tanques A mí me da igual He sido como de todo ¿Eh? ¿Eh? Sí A ver Está aquí si quieres Luego yo lo Si no yo me lo puedo comer así Tampoco ¿Qué? Agua, yo Agua, yo Agua, yo Agua 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 Joder, pues yo no veo nada Oye, esto O sea, da igual lo que hagas, ¿no? Quiero decir Te lo puedes pasar igual Venga, apretar Apretando botones Nos hemos caído A salir Nos han ejectado Hola muchachos ¿Estáis bien? Vamos ahí Hay que hablar, ¿eh? Comunicación Venga, los estoy matando a todos Yo Mantener las distancias Con el punto cero Ya lo sabéis Equipo ¿Eh? Claro Un cocarate No le has dado ni una basa El Yonesi Ese no sé qué va a ser Una skin del pase de batalla Pero el Yonesi Ya salía En esta Pase de pase de batalla Un cocarate No le estás dando ninguna Headshot Headshot Escalera shot Headshot, headshot, headshot Escalera shot Headshot, headshot, headshot Estoy flipando Estoy flipando A ver, con el tanque No se le hace nada El tanque A ver, Johnny Se decía que salían Darth Vader Indiana Jones No tienes por qué hacerlo Dale un tiro en la cabeza Goodbye Urco Hola de nuevo Paranigma Esto le da como un modo historia A esto ¿Eh? Nosotros también No nos queda mucho tiempo De esos cristales Harán explotar el punto Pero destruidlos Que los tenga que destruir Todos yo Ay, chicos Me he cargado yo Tres Luego veré el vídeo Muchachos Me he cargado yo Tres Vaya comando Si me he cargado yo Tres agujeros De esos Me cago en la hostia Eso es lluvia Está cayendo lluvia Como Está lluviendo Bien No, me da igual Me da igual Está bien Ahí no está lluviendo Pero si vives en la misma ciudad Sí, pero bueno Aquí ahora mismo No está lluviendo En Marrakech A ver cuándo pone Se acabó Nos hemos posado el fornite Chócala A para ahí Esto tienes que hacer promoción ¿Eh? Continuará Ya está Tanta mierda Para esto Sí Al día siguiente Vamos a ver la temporada 3 Capítulo Capítulo 3 Temporada 3 Capítulo 3 Temporada 3 De Fortnite Apai A ver qué pasa Ahora lo abrimos Desde la Playstation 5 Oh, qué bonititud ¿Dónde está Darth Vader? ¿Aún no visteis nada? No No Sé que está Darth Vader Porque lo he visto en Twitter Sí, bueno Abraham nos dijo ayer Que salían Darth Vader Y Indiana Jones Pero lo he visto O sea, no es que O sea, a Abraham le creemos Pero Eso es una Sí, pero no Vale Pulsa X para empezar A mí me parece O sea, quiero decir De momento Lo que se ha visto Tampoco lo hemos mirado En profundidad Pero me parece un poco rancio O sea, solo Ya, la sexto Es que lo guapo está Lo de Marvel Siempre que hay cosas De Marvel Mola Ah, de Star Wars También mola Pero es que las ponen Como muy Hostia Muy sin más ¿No? Uh, bajo el mar Bajo No, está bien ahí ¿Por qué me salen Todas las peticiones De amistad? Ahora Todas de golpe Mira la rueda Y la hostia Va a ver eso Hostia, molaría ¿No? El dice La montaña rusa Y Ah, esta es la caverna Donde Donde íbamos a por A por el pavo Que tenía la legendaria ¿No? Y la clave Para entrar Es como muy de festival De Los bolochos Dice Uy Ha salido una flor rara Oh baby ¿Qué pasó? Mira Todo jodido Buena onda Fortnite buena onda Los putos hippies Hostia Los lobos Los están montando ¿Cómo se llama Tío El festival Este Que ya ha pasado? Coachela El Coachela Es como Entre el Coachela Y Avatar ¿No? Es una cosa Un poco loca Es como El arbolito Este de Avatar Y estas cosas O el de Ori El oso Que es verdad Que Abraham Decía que salía En lo del club Uh Me ha dado a Chucky 2.0 Que es Chucky Versión Pastelito Oye Pues mola Me mola Mochila Karateka Hola Inigoyen Uh Espérate Que es que es el cumpleaños De Inigoyen Es tu cumple Hoy Si Hoy Si, si, si Hay que cantar Me dice el cántico Y en el momento En el que acaba El cántico Inigoyen Que pasa muchachos Que tal estáis David Ey Por que sabes comer Ahora tío Te habrás puesto tú Hola Hola Que tal Que tal muchachos Ya habéis visto la temporada nueva De Fornite O sea Por que ahora sale el Homer Ahora aquí vamos a cantar Ahora vamos a cantar Ahora vamos a cantar Ahora vamos a cantar Hola Painkiller Gracias por seguirnos Muchachos Muchachos Es el cumpleaños de Inigoyen Hay que cantar De Inigoyen Que es un seguidor muy fiel Y le vamos a cantar Me cago en la puta Hola Hola ¿Qué tal vosotros? ¿Por qué está tan abajo el Spiderman? Y yo que se le habrás movido tú Si es hasta la mañana Pues no sé Aún ha aparecido las dos Sí, ha aparecido Ha aparecido Estás en las redes ahí Muchacho Muchas gracias ¿Cómo llevo la camiseta de Spiderman? No, no, no Lo que no es No ha sonado Ha sonado las dos Ha sonado las dos ¿Han sonado? Pues a mí no me ha oído No lo he oído, tío ¿Eh? Vienes de la Rai Ah, pues muy bien Muy bien, muchacho Así me gusta Bueno Teníamos Íbamos a cantarle Venga Le cantamos Inigoyen Ahora que hay más gente Te cantamos con más vergüenza Empezamos ¿En qué idiomas le cantamos? Español ¿En español? Si, ¿no? Le cantamos en vasco, tío En euskera En Soriona Inigoyen Esto va por ti Soriona, que al final Happy birthday Inigoyen Happy birthday Mr. Inigoyen No, mierda Joder, que iba a hacer Pero este era Mr. President Desde el principio Mr. Inigoyen, ¿no? Me cago en la burla No pasa nada Borrar Wipe 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 Borramos Empezamos otra vez Pero con Mr. Happy birthday Inigoyen Happy birthday Inigoyen Happy birthday Mr. Inigoyen Sorry on Aksuri Eres tope sexy Vale, Inigoyen Ahora te suscribes Venga Sácalo 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 Ahora te suscribes Ahora te suscribes Inigoyen Ahora te suscribes Tarrito no Tarrito no Inigoyen Suscríbase Mira, Brown quería el bote Suscríbase Inigoyen Danos esos céntimos No Eh, desde el Android Si se puede Desde el Android Se puede Desde el Android Desde el Android Oye Deja el tarrito Anda Por favor Ah, que es culpa de ellos ¿Qué excusas esas? Si yo se lo he hecho A mi padre antes ¿Cómo suena el puto El tarro El tarro es horroroso Eh, lo del tarro Es una idea brutal Hemos comprado hasta un croma Para hacer un gif Porque vamos a hacer el gif De verdad Vamos a hacer un gif Y así no tenemos que hacerlo Nosotros todo el rato Eso es la Bueno ¿Pero qué horas son estas? Eso es merienda la hostia Ya, bueno Pero la temporada nueva De Fortnite Sí que la habéis visto Sí Pues que os aproveche la comida Que os aproveche Inigoyen está mandándome Las excusas por móvil Mira el móvil En grande Por favor, creed A ver, ¿qué pone? ¿Quién le pone error? Parece que ha habido un fallo Y que ha sido culpa nuestra Inténtalo de nuevo En unos instantes Y la hostia Pues nada Que os aproveche ahora la comida Y come tranquilito Que os aproveche la merienda Ahora ya puedes empalmar Merienda Cena Hacéis Todo un mix Como el brunch Las 6 menos 20 Pero puedes hacer como el brunch Pero en plan versión Desayuno Desayuno comida Un brunch Un brunch Un brunch Un brunch Un brunch, ¿no? Un abrazo, chicos Muchas gracias Gracias Ahora podemos inventar el brunch El brunch El dinner y el lunch ¿Sabes qué pasa? Es que todas estas ideas raras Que tenemos Deberíamos de... Muchas gracias, chicos Un beso Oye Oye, vaya timing, ¿eh? O sea, yo no me esperaba Un beso Y ya estaba haciendo Bueno Lo que estaba diciendo Que... Vamos a ver la cosa esta A ver la temporada Vamos a ver qué hay, ¿no? Y bueno, me voy a dejar la oreja afuera Porque me cago en la puta Me molesta Vamos a ver qué hay Eh... Pase de batalla Yo me tenía que haber puesto las lentillas Y... Como llevo todo el día Con las cosas Vamos a ver qué hay en el pase de batalla De momento no hay nada Que me esté entusiasmando Uf, increíble Va, yo lo voy a coger Pero bueno Mierda, puta Hostia Ahí ¿Qué haces? Mover la cámara para... Para ir Bueno, si de poco la cámara así Da igual, ¿no? Sí Nada, venga, va Vamos la cámara aquí Ponla más abajo, ¿no? Vale, voy a hacer un poco más pequeño Durante un rato Ala, mira Así un rato ¡Ay, qué pequeñitos que somos! Somos miniaturas Eh... Página 1 Puta mierda De momento aquí nada Evie Que se transformará en... Chas Ah, no Chas es otro Misiones para ensamblar Pues hostia Espinosa, JM A para ir Oh, gracias por el follow Joder, Spiderman Spiderman nos corta media... Media jeta Este no es el sobaco de Spiderman en la cara El sobacazo de Spiderman en la cara Da igual, déjalo Voy a poner la león rosa Así Si queréis Pues nos tapáis Spiderman en la jeta Si vienes a Moncojo en este verano a visitarnos Me suscribo Eh... Venga, va Eso es... ¡Oh, pero! ¡Espinosa, Jota! José, sí, venga, va Vamos de visita Sí, sí, vamos a ir Vamos los dos Venga, vamos de visita Muy bien, ahí estamos Sí, he estado este año encima No he estado, sí he estado en Valencia y todo El año pasado Bueno, este año has estado de experiencia Este año de verano en verano Vale, pero en Valencia no podía No podía Ni él ni yo Tenías un examen o algo, ¿no? Muy bien Así me gusta Nada, pasamos en agosto-septiembre Última semana de agosto Primera de septiembre Don't worry Y encima como esto se queda grabado Eh... Ya Vale Eh... Seguimos con la mierda esta del pase de temporada Continuamos para Bingo Vamos a ver que otra mierda tiene Fortnite para gastar nuestro dinero No, si nos vamos a gastar igual O sea, ya lo tenemos gastado en sí Eh... Sube de nivel, consigue más recompensas y te regalan este puto... Una mochila Una mochila Parece el Fall Guys Anda, mira Es miércoles No mola nada, o sea... Sí, sí, ahora ha quedado por escrito Ya estamos jodidos Bueno, por escrito o por grabado Bueno, es lo mismo Esta comiseta me hace como... Si estuviese marcado yo, hostia La madre que lo parió Un beso Gracias por pasarte ¿Qué tal estás? Pues... Bueno, esta todavía mola algo La Dira La Dira Pero la de antes no me gusta Este está guapo, eh Mira, a mí el único que me gusta es el bicho este ¿Este? Este bicho me mola Mira, mira este... Este no sé qué es Una pose Ah, buah tío Un puto selfie de los cojones Un selfie ahí con levantamiento de patita Mira Este movimiento está guapo Mira, esto me mola Esto que hostias es Ah, este es una... La Dira Mola Vale Ese te va a gustar más ¿Cuál? ¿El del brazo? Esta pava Bueno, vamos a la página 5 Me está pareciendo flojo, eh Viajero de la tormenta Ala Que guay el viajero de la tormenta ¿Y qué le ha pasado en la cabeza? ¿Y esto qué es? Capa del viajero de la tormenta Pues que en la tormenta hay arena Y la arena lo que te hace es que te entran los ojos Ya, pues lleva todo tapado Ala, mira, una espada A mí solo me gusta por la última página, claro A mí también, seguramente Hombre, ahí está la Lotocho Oh, qué guapo ¡El caballero negro! Ah, no, Malik ¿Lleva pegatinas? ¿Del League of Legends es eso? No ¿La L esta no es del League of Legends? No, es una L como la DL De Death Note también Es la misma tipografía Ole, ¿esto qué coño es? Viajero de la tormenta Peleador de la tormenta O sea, esto es Parece un poco a lo del Fallout O así, ¿no? Como los trajes del Fallout No sé Uy, está fallando el directo Oye, se ve bien Ya, ¿a vosotros os está dando algún fallo? Bueno, a ver Si Nigoyen ha dicho que no le ha dejado suscribirse y esas cosas Igual es que por móvil igual falla Yo es que lo veo para comprobar que está todo bien Ya Y creo que falla Abraham dice que se ve bien Pues sí, me fallará a mí Ah, no Puede ser igual por la aplicación Vale Puede ser, digo yo A veces fallan las aplicaciones Y en internet te va a normar Exaltado Puede ser mi nave Esta es la espada Bueno, a ver Que sigue muy bien Oh, esto es Amazon Toma, vete mirando tú Y explicándole las móviles Bueno, pues Paso a la siguiente página Porque esto es una Esto es una chusta ¿Qué tenemos aquí? Un icono, pavos Una katana rosa Que bueno Es una katana Con un patrón así como De escamas O No está mal Muy de chica, ¿no? A mí me da suda Si aquí ya O sea, quiero decir A mí me gusta Pero Sabina Sabina Ay, Sabina ¿Qué le pasa a Sabina? Sabina es una mujer muy maja Que viene al polideportivo Que nos trae merienda ¿Ah, sí? Sí Vale, pues Sabina, gracias por ser tan maja Y traerle merienda No, pero que sepa Ni lo que es Ni lo que es YouTube Nada Una caída O sea, todo esto es de esta Por lo que veo De los colores Ah, pues la tía está bien O sea, quiero decir Mola Un gif De estos Ah, no Es un gesto Lol Y Sabina Ascuas candentes Bueno, esta mola más Es pelirroja Y la katana roja Ha llegado el prime No me sale Hostia, no lo he visto Pero sí que te aparece algo, ¿no? No nos ha A mí no me ha llegado nada No me he oído nada Suele tardar 4 o 5 segundos En salir, ¿eh? Pero Mira, la esquina Esta está guay Es agua No aparece, ¿no? A Pachi tampoco le salió, tío Es verdad A Pachi lo hizo Tienes que darle a que lo envíe Si no, no sale O sea, hay que mandar como un mensaje O alguna cosa Es compartir O alguna mierda de esas Si no le das a compartir No lo hace Uy, ya empezamos con dar Va a ver La funda Si no, no sale lo del prime Eso es A compartir Esta mola, ¿eh? ¿Esto qué es? En la misma de arriba Pero en versión ascuas Sabina en En rojo En rojo Y ahí está Lo que de verdad interesa ¿No? Pues lo puedes hacer tú, sí Vale Tenemos Aquí tenemos Espada láser De Caes Con los Con las naves, tío Con las Ala TIE Mira, escuadrón TIE Sombra de Bader Eso es que le das Color El drone El droide Droide víbora Mola Este mola O sea Ah, mira Este es con el signo O sea El emblema del imperio Y no llevas una Pueda espada láser, tío Eh La lanzadera Hostia, está muy guapa, ¿eh? Eso es parecido al de Al de Y Darvader Darvader El gesto motiva ¿Cuál es el gesto? Si está con el Le falta Marcha imperial ¿Eso motiva? Ahora Acabamos de descubrir Que ahora le motiva Caminar Pero si mola más esto Si le falta el tarrito De pedir Mira Dame El madre está Parece que va con el sujetando El cubata, tío En baile Baile cubata Bueno, a ver Está claro que nos vamos a comprar El pase de batalla Sí, porque tú sueles Hacer las misiones Y todo el rollo Así que te sale Te sale rentable La verdad es que me parece Que lo único que merece la pena Es la última página Ah, ¿tiene la música? No se oía, ¿no? Ah, pero igual lo tienes que Darle a la X Para probarlo Ah No Se oyen pasos Se le oía andar Este traje está guapo El de Melodeador Que sepáis Es el tío de Miles Morales Que sí Pesaos Si lo has dicho 40 veces Bueno, pero te lo digo más veces No pasa nada Contar a Chas Ah Mira el Chas Ah Le puedes poner Distintas cabezas Joder Un cepillo Un cepillo Ocho Hasta luego Pero estás perdonado Siempre está perdonado Está perdonado ahora Esto no se sabe Esto no se sabe Hostia, pues a mí No tendrás lo de la copa Por el Lo de la música Por el copy Para que no salga Ah, puede ser Porque creo que le di a Modo Streamer Bueno Hostia, yo creo que Solo merece la pena Mira, Abraham en sala Solo merece la pena Bueno Lo primero Voy a comprar el pase de batalla Eh Hazte con el pase de batalla Hostia, tío Es que tengo Tengo muy malas costumbres Hacer esto ¿Por qué lo haces aquí en directo? Porque estoy Y empiezo a meterme la uña Tío En las uñas Y me quito todo el esmalte Pero tirando de las uñas Y me da como Entre satisfacción y grima Ya os lo dije Esto es como la gente Que se arranca los pelos, tío Y le da gustito Arrancarse los pelos Le calma la ansiedad Pues a mí Mola Aquí Los esmaltes de las uñas Son los esmaltes, eh No se están Sí, no es la uña Es el esmalte Este semipermanente Que no O sea Me he quitado los pulgares Mira Pues sí Eso puede molar ¿Escuchas tú? ¿El qué? Se ha caído la música De repente, ¿no? Sí, pero eso le suele pasar Comprar pase de batalla A por todas, bebés Confirmar compra Ni 25 niveles Ni pollas Claro Y ya nos dan a la señorita Y cinco estrellas Perfecto Pues nada Pase de batalla Tenemos cinco estrellas Yo quiero a este Con nueve estrellas me dan al chas Cuando tenga el chas Eso es lo que queremos hacer Vale, vamos a poner en taquilla A la pava esta Que nos han dado Vamos a poner a A Chucky Editar estilo Ah, sí, dale Esta Equipar A mí me gustan estos colores De normal La mochila Es la karateka ¿Cuál es la karateka? Mochila karateka En rosita Equipar Aquí tenemos O sea, yo he tenido el pelo rosa Pero nunca me he atrevido A ponerme el pelo Sí, yo he tenido el pelo rosa Nunca me he atrevido A decolorarme el pelo Y ponérmelo en plan Violeta Y esas cosas Nada más es eso Es esta, ¿no? Oja de luna No sé, es que en realidad Le pude ir casi Casi cualquiera Ayer le pusimos estas Espera Para de la imaginada Igual es el bate este Este es Corra Kao Corra Kao Conjunto de Capitán Akao Yo sí No sé cuál será Luna venguante Esta es Tecnología karateka Editar estilo Ah, que nos han dado La O tipo de pico A dos manos Esa mola Vamos a seleccionar Hoja superior Esto No, esto Esto Yo La guardia Esta Y la hoja inferior Esto Un hijo de puta Es esto El color Esto es la de aquí abajo ¿No? Sí El color del mango Este Rojo Y el color Y el color El ultra El ultra Colorines Este Equipado What a fantasy Aquí le ponemos Lo de la karateka Que es esta, ¿no? Sí Tecnología karateka Tecnología karateka Le ponemos la tecnología karateka Así Ultra guapa Pikachu Y de colorinchis Para bajar Ese no me gusta Ponle ese Si es ¿Este? No Este que suelta Ah, sí, sí Suelta a brillo No, este Que suelta a brillo Esto es Vale Y de colorinchis De armas Erisa Bancos Grásicamente Los siete Hostia, esto se mueve Y la hostia Parece un calidoscopio Fusión de gravedad Ahora Imagina Gunnar Cabo de la capitana Igual no está Nah, este Que mola Mierda Que imbecil After party Esto Aleatorio Y aquí El mártir El Thor Voy a tomar por culo Lo voy a guardar Ahora lo guardo aquí Ala A jugar Misiones Semanales Hitos Nah, venga, va Vamos a jugar la primera En solitario Cambiar Sin construcción Cero construcción En solitario Y a jugar Normas Muerte Leire Muerte Yo Muerte Leire Muerte Yo Ya está ¿Sabéis? A mí lo que me recuerda Cada vez que la veo Tío A la de Dead Robot Red Love And Robots Esta de Death Love Mira El Doctor Extraño Habiéndose tomado Unas Sí, algún psicotrópico La de Netflix Tío Me recuerda O sea Yo veo a la Chucky Esta y digo Personaje Para un corto De De la serie Esta Vamos a ver Y tiene que hacerme El de Wakanda Por siempre ¿Dónde está el de Wakanda Por siempre? ¡Hostia! ¡Inigoyen! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Pero dónde está? Se ha pirado Luego cuando venga Le da Ah, vale Me acabo de sacar un moco Se han dicho Si te ha dado Aquí pañuelos ¿Quieres? No, ya me los he limpiado En el pantalón Ah, cojón Pues nada Oye Saltamos Vamos al Daily Bugle Que nos lo siguen dejando aquí Moriremos enseguida Y al aire le tocará Y así vamos calentando Más rápido los dos ¡Ay! Epa Pantaloncitos cortos El bus lo han Lo han cambiado Yo creo que ahora Eh, para verano Los eventos Y eso van a ser Bastante Pochos Yo creo que se ganan Se guardarán algo Para Para La vuelta al curso Y estas mierdas Septiembre y tal Son como los Son como Ah, pues la siguiente Son como los lanzamientos De Hijo de puta De los juegos y tal Que Que ahora en verano Los juegos que salen Son bastante Sin más A ver Habrá gente que espere Alguno en concreto Pero Pero que El resto de Que los Los lanzamientos buenos Vienen a partir De De septiembre Octubre A tomar por culo Aspalma el primero Si No es la primera vez Que me pasa Eso de morir el primero Eh O sea He quedado el puto Número 100 Me cago en su puta madre Yo te